Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, por aquí me habían estado pidiendo mucho acerca de la compra para principiantes en la tienda de Walgreens y el día de hoy se las voy a traer. Así es que bueno, espero que me apoyen con este videíto ya que mucha gente como ya sabe un poquito acerca de la tienda de Walgreens ya no miran los videos. Así es que espero que puedan mirar este video, que me ayuden a compartir el video. Pero si piensan que alguien puede ayudarse con este video a realizar sus compras, ¿sale? Así es que bueno, vamos a comenzar con el videíto. No se les olvide, por favor, regalarle un like al video. Si es que te gustó, ayúdenme a compartir y sobre todo recuerden que si no están suscritos al canal, si la barrita de color rojo está encendida todavía, pues bueno, púchenle por ahí para que queden suscritos al canal y pues bueno, sigamos aprendiendo. Así es que bueno, y dice, comenzamos. Así es que mi propósito es gastar solamente 10 dolarucos. 10 dolarucos es lo que vamos a estar gastando el día de hoy solamente y es lo único que necesitas para poder llevarte muchos, muchos productos. Así es que bueno, vamos a comenzar con los primeros productos y échale ojo. No se te olvide también realizar una matemática con cada uno de los productos que estás llevando. De esa manera, ¿estás seguro cuánto vas a pagar? Comenzamos. Y pues bueno, los primeros productos que nos vamos a estar llevando van a ser los productos de SoftSoft. Ya sabes que estos están en promoción. La promoción dice, compra dos productos y nos van a estar dando 5 dólares en cash rewards. Recuerda que los cash rewards es dinero que nos ponen en nuestro recibo o en nuestra cuenta. De esa manera podemos utilizarlos. No vas a recibir ningún papelito, simplemente te dan los puntos en tu cuenta. Ok, entonces por muy sencillo que parezca, tenemos que hacer una matemática. La matemática va a comenzar así, 3.99 por dos productos nos da un total de 7 dólares y 98 centavos. Para estos productos tenemos este cupón de un dólar que se aplica solamente para uno de los productos, pero es más que suficiente. Así es que bueno, vamos a estar descontando el dólar. Después de descontar el dólar, la compra nos quedará por 6 dólares y 98 centavos. Pero recuerden que la oferta dice que si compramos dos, nos van a regresar 5 dólares. Así es que nos estarán regresando 5 dólares. Y después de los 5 dólares, la compra nos quedará por 1 dólar y 98 centavos los dos productos o 99 centavos cada uno de ellos. ¿Qué te parece? Vámonos a pagar. Así es que bueno, ya por aquí te muestro mi recibo. Ahí están los dos productos, 7.98. El cupón se descuenta perfectamente. Se pagan 6.98, pero en la parte de abajo, si tú miras, dice que me regresaron 5 dólares. Aquí donde dice Earn This Visit, lo que yo gané en esta visita fueron 5 dólares. Así es que bueno, buenísimos. Vámonos por más producto. Bueno, después de que ya compramos nuestros primeros productos, ahora nos vamos a estar llevando estas dos pastas de dientes. La pasta de dientes colgate en este día, bueno, en esta semana, va a estar por el precio de 3.99. La oferta dice compra dos y nos van a estar dando 4 dólares. Recuerden que siempre que dice Buy, esta palabrita que está aquí chiquitita, cuando dice Buy To, siempre van a poder pagar con puntos. Eso quiere decir que esta compra la podemos pagar con puntos y nos van a estar regresando más puntos. Bueno, vámonos con la matemática. 3.99 por dos productos es un total de 7.98. Para estas pastas tenemos este cupón de 4 dólares cuando compramos dos. Así es que bueno, vamos a hacer la matemática. 7.98 menos 4 dólares en cupones. Terminamos pagando 3 dólares y 98 centavos, pero nos van a estar regresando 4 dólares. ¿Ok? Recuerda que dice compra dos y te van a regresar cuatro. Así es que bueno, estos productos nos quedarán completamente gratis. Vámonos a pagar. Lo mejor de todo es que como tenemos 5 dólares de la compra anterior de los productos de SoftSoft, vamos a estar pagando con ese dinero para que nos salga dinero de nuestra bolsa, más que los puros taxes. Vámonos. Y pues bueno, ya por aquí tenemos nuestros productos. Ahí está, 7.98. Se descontó el cupón de 4 dólares. Terminas pagando 3.98, pero nos regresaron 4 dólares. ¿Ok? Ahí están los 4 dólares. Aquí donde dice Earn This Visit, dice 4. Y aquí donde dice Redeem This Visit, quiere decir que yo utilicé 4 dólares, pero ellos me regresaron 4. Así es que bueno, esta compra nos queda completamente gratis. Y recuerden que todavía nos queda un dólar más aparte los 4 dólares de aquí. Continuamos con 5 dólares en puntos. Vamos a comprar más producto. Bueno, por aquí nos vamos a estar llevando otros productos que también nos quedan gratis. He estado teniendo problemas yo con la Catalina que está imprimiendo. Así es que voy a tratar esta pasta a ver si esta no nos da problemas. Esta pasta está por el precio de 3 dólares. Y está dentro de una oferta que dice compra 2. Y nos van a estar regresando 4 dólares en una Register Reward. La Register Reward son los papelitos que imprimen al lado de la registradora. Así es que espero no tener problemas con ella. Y pues bueno, si no como quiera me los van a dar en puntos. No tengo ningún problema, pero hay muchas personas que me dicen que a ustedes no les ayudan. Así es que espero que me lo imprima. Y pues bueno, ¿cómo sería la oferta? Bueno, están a precio de 3 dólares. Compra 2 y te dan 4. Para este producto yo tengo un cupón de 2 dólares en la aplicación. Y lo voy a estar combinando con estos cepillos. Son parte de la misma oferta y también cuestan el precio de 3 dólares. Y para este cepillo tengo cupón de 1 dólar. Y pues bueno, si ustedes tienen la aplicación de Ibota, Ibota nos está regresando 1 dólar por comprar un cepillo. Así es que bueno, después de los reembolsos, pues estos productos nos van a quedar completamente gratis y con un poquito de ganancia. Así es que bueno, si ustedes todavía no se descargan la aplicación de Ibota, descárguensela. Por aquí les voy a estar dejando un código de referencia en caso de que ustedes lo necesiten. Y miren, ahorita está una promoción buenísima donde dice que si ustedes meten su primer recibo, les van a estar dando 10 dólares de bienvenida. Así es que vayan a comprar sus productos lo más rápido posible para que les den su dinerito, ¿ok? Y para la compra de estas pastas, pues bueno, tenemos puntos. Recuerden que tenemos puntos de los productos de Colgate. Así es que va a tocar pagar 3 dólares. Solamente vamos a utilizar 3 dólares en puntos. Que básicamente serían solamente los taxes. Bueno, y como les dije que posiblemente la Catalina no iba a imprimir, no me imprimió, pero está marcada. Los cajeros saben que está marcado y nos tienen que respetar los puntos, ¿ok? Por favor, por favor, espero que ustedes no se vayan sin que les den sus puntos. Así es que bueno, aquí están los míos. A mí me regresaron 5 dólares por que no me imprimió la Catalina de los cepillos ni de la pasta, ¿ok? Como quiera Ibota nos va a estar regresando todavía un dólar por esta compra. Y pues bueno, les muestro por aquí mi recibo. Ahí están mis dos productos. 3 dólares, 3 dólares. Utilicé 3 dólares en cupones. Y 3 dólares que pagué en puntos por esta compra. Así es que bueno, seguimos teniendo balance todavía. Me quedaron todavía 5 dólares en puntos. Y pues bueno, por aquí como ustedes ven, de mis 10 dólares todavía traigo centavitos. Vamos por más. Entonces, bueno, nos seguimos quedando con 5 dólares en puntos, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Nos vamos a estar llevando dos productos de Palmolive. Estos productos nos están quedando también a un buenísimo, buenísimo precio. El precio de estos productos es de 2.99 cada uno de ellos. Pero ahorita están en promoción. Compra dos y te van a estar dando 3 dólares en Cash Rewards. Nuevamente tiene la palabra buy. Eso quiere decir que puedes pagar con puntos. Para estos productos solamente tenemos un cupón de 50 centavitos. Pero es más que suficiente. Así es que bueno, nos llevamos dos productos. En total por los dos productos vamos a hacer la matemática. 2.99 más 2.99 es un total de 5 dólares y 98 centavos. Vamos a descontar nuestro cupón de 50 centavitos. La compra nos va a quedar por 5 dólares y 49 centavos. Así es que utilizaremos nuestros 5 dólares que nos sobraron en puntos de la transacción anterior. Y solamente vamos a estar pagando pues los 48 centavos más los taxes, ¿ok? Vámonos a pagar. Así es que bueno, por aquí les muestro la otra transacción que fue la transacción de Palmolive. Ahí está, 5.48. Y pues bueno, por aquí está que yo utilicé 5 dólares en puntos y me regresaron 3 dólares. Así es que quedamos todavía con 3 dólares. Bueno, por aquí nos vamos a estar llevando también los productos de L'Oreal. Ya saben que también estos nos están quedando a un excelente precio. A un dólar cada uno de ellos. Estos productos están a precio de 2 por 8 dólares. Ese es el precio. Así es que bueno, para estos productos tenemos este cupón de 4 dólares cuando compramos dos productos. Más aparte, la tienda nos está ofreciendo un cupón adicional de 2 dólares cuando compramos dos. Eso quiere decir que el cupón manufacturado son 4 dólares. El cupón manufacturado para las personas que no saben todavía son cupones que las compañías mandan a las aplicaciones. Por ejemplo, la compañía de L'Oreal le mandó un cupón de 4 dólares para poderlo utilizar. Y la tienda nos ofrece otro. Así es que en total en descuentos tenemos 6 dólares. Así es que 8 dólares menos 6. Vamos a terminar pagando 2 dólares por estos productos. No nos regresa nada. Simplemente pues están a buen precio. Y pagaremos 2 dólares. Recuerden que tenemos puntos todavía. Así es que no voy a pagar dinero más que los puros taxes. Y nos llevaremos estos productos por tan solo un dólar cada uno. Y por aquí la compra de los productos de L'Oreal, ahí está el recibo, ahí están los cupones, el cupón de 4. Los cupones de 1 son los cupones de la tienda que nos descuenta un dólar a cada uno de ellos y se pagan 2 dólares. Y pues bueno, como para pagar los productos de L'Oreal, el Vive, tenía 3 dólares después que pagué los productos de Palmolive. Utilicé 2 para pagar los productos de L'Oreal, el Vive. Me queda todavía un dólar en puntos. Y pues bueno, por aquí ya con los taxes y todo esto, esto es lo que me sobró. Y pues bueno, por aquí les muestro todo lo que nos pudimos traer por menos de 10 dólares. Aquí está comprobado. Necesito que crean que esto de los cupones es real y que sí se pueden realizar compras como esta. Miren, simple y sencillamente todos los productos que nos estamos llevando. Así es que bueno, no se les olvide por favor de regalarme un like si es que te gustó este video. Pero aquí lo que yo quiero que ustedes entiendan es que si se pueden lograr compras como estas, simplemente tienen que tener paciencia. Yo siempre les he comentado que si la primera vez que quiere usted empezar a cuponear, quiere llevarse un carro lleno, eso no va a pasar. Ok, no va a pasar porque se tiene que empezar por algún lado para que ustedes puedan lograr compras más grandes. Así es que espero que este video haya sido de utilidad. Espero que aprovechen este videíto, que vayan por sus productos, que logren hacer por lo menos su primera compra. A veces me preguntan, ¿puedo realizar todo junto? Claro que puedes realizar todo junto. Si tú quieres hacerle una inversión a la tienda de Walgreens, pues bueno, ven a hacer una inversión. Llévate todos estos productos, te van a estar regresando todos tus puntos. Y pues bueno, esos puntos la próxima semana puedes darle vuelta. ¿Qué quiere decir con que le puedes dar vuelta? Para la próxima semana puedes comprar más producto con esa recompensa que ya te dieron. De lo contrario, tampoco necesitas llevarte todo en una misma transacción porque hay cajeros que se molestan que haces una y otra y otra compra. Entonces, traten de hacer por lo menos dos compritas y mañana tal vez te vas por la compra de los shampoos y de las pastas. Y de último, te vas por tus productos de Palmolive. O sea, tienen toda una semana para poder realizar estas compras. Estas compras empezaron el día de ayer, 16 de enero, y terminan hasta el día sábado 22 de enero. Así es que bueno, mucha suerte. Gracias una vez más por permitirme enseñarles a ustedes que sí se pueden lograr tan bonitas como estas poco a poco. Cuídense mucho, gracias una vez más, suscríbanse si no están suscritos, ayúdenme a compartir y pues bueno, regálenle el like al videíto. Que a mí me da mucho gusto poder hacer compras como estas y que ustedes puedan lograrlo poco a poco. Nos vemos en un próximo videíto y dice, adiós.